Liturgia de las horas, lunes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, tercera de salterio, 13 de julio, oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos en la presencia del Señor dándole gracias. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios de la tierra y del cielo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas. Pones un límite al cielo, tú que das cauce al riachuelo y alza la nube a la altura. Tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura. Danos tu gracia, danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir su acoso. Hazlo en la fe luminoso, alegre en la austeridad. Hágalo tu claridad salir de sus vanidades. Dale, verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Vendrá el Señor y no callará. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra, de oriente a occidente, desde Sion la hermosa, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede fuego voraz, lo rodea tempestad violenta. Desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Vendrá el Señor y no callará. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, el Señor, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños, pues las fieras de las selvas son mías. Hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano cuánto se agita en los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe, y cuánto lo llena, es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios dice al pecador, ¿por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alabanza? Tú, que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca hurde el engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré. Te lo echaré en cara. Atención los que olvidáis a Dios. No sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Yo, el Señor, tu Dios. Del libro de Job Un día, fueron los ángeles y se presentaron al Señor. Entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar vueltas por la tierra. El Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Aunque tú me has incitado contra él para que lo aniquiles sin motivo, él todavía persiste en su honradez. Satanás respondió, piel por piel, por salvar la vida, el hombre lo da todo, pero extiende la mano sobre él, y érelo en su carne y en sus huesos y apuesto, que te maldecirá en tu cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con él, pero respétale la vida. Satanás se marchó e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job cogió una tejuela para rasparse con ella. Sentado en tierra, entre la basura, su mujer le dijo, ¿todavía persistes en tu honradez? Maldice a Dios y muérete. Él le contestó, hablas como una necia. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Tres amigos suyos, Elifaz de Temán, Bildad de Suj y Zofar de Nahamad, al enterarse de la desgracia que había sufrido, salieron de su lugar y se reunieron para ir a compartir su pena y consolarlo. Cuando lo vieron a distancia, no lo reconocían y rompieron a llorar. Se rasgaron el manto, echaron polvo sobre su cabeza y hacia el cielo. Y se quedaron con él, sentados en el suelo siete días, con sus noches, sin decirle una palabra, porque veían lo profundo de su dolor. Señor, no me corrijas con ira, tus flechas se me han clavado, no hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. Mis amigos y compañeros se alejan de mí, no hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. El apóstol Pablo, considerando en sí mismo las riquezas de la sabiduría interior y viendo al mismo tiempo en lo exterior, no es más que un cuerpo corruptible, dice, llevamos este tesoro en vaso de barro. En el bienaventurado Job, el vaso de barro experimenta exteriormente las desgarraduras de sus úlceras, pero el tesoro interior permanece intacto. En lo exterior rugen sus heridas, pero del tesoro de sabiduría que hace, que nace sin cesar en su interior, emanan estas palabras llenas de santa enseñanza. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Entiendo por bienes los dones de Dios, tanto temporales como eternos, y por males las calamidades presentes, acerca de las cuales, dice el Señor por boca del profeta, yo soy el Señor y no hay otro, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Artífice de la luz, creador de las tinieblas, porque cuando por las calamidades exteriores son creadas las tinieblas del sufrimiento, en lo interior se enciende la luz del conocimiento espiritual. Autor de la paz, creador de la desgracia, porque precisamente entonces se nos devuelve la paz con Dios cuando las cosas creadas, que son buenas en sí, pero que no siempre son rectamente deseadas, se nos convierten en calamidades y causa de desgracia. Por el pecado perdemos la unión con Dios. Es justo, por tanto, que volvamos a la paz con Él a través de las calamidades de este mundo, cuando cualquier cosa creada, buena en sí misma, se nos convierte en causa de sufrimiento, ello nos sirve de corrección para que volvamos humildemente al autor de la paz. Pero en estas palabras de Job, con las que responde a las imprecaciones de su esposa, debemos considerar principalmente los llenas que están de buen sentido. Dice en efecto, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Es un gran consuelo en medio de la tribulación acordarnos cuando llega la adversidad de los dones recibidos de nuestro Creador. Si acude enseguida a nuestra mente el recuerdo reconfortante de los dones divinos, no nos dejaremos doblegar por el dolor. Por esto dice la Escritura, en el día dichoso no te olvides de la desgracia, en el día desgraciado no te olvides de la dicha. En efecto, aquel que en el tiempo de los favores se olvida del temor de la calamidad, cae en la arrogancia por su actual satisfacción. El que en el tiempo de la calamidad no se consuela con el recuerdo de los favores recibidos es llevado a la más completa desesperación por su estado mental. Hay que juntar, pues, lo uno y lo otro para que se apoyen mutuamente. Así el recuerdo de los favores reemplaza el sufrimiento de la calamidad y la previsión y temor de la calamidad moderará la alegría de los favores. Por esto, aquel santo varón, en medio de los sufrimientos causados por sus calamidades, calmaba su mente angustiada por tantas heridas con el recuerdo de los favores pasados, diciendo, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto no pecojó, ni dijo nada insensato contra Dios. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos, Dios, que muestras la luz de tu verdad. A los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.